Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, este vídeo está patrocinado por Powerlifting España No, es broma, pero bueno, como el vídeo va de Powerlifting y de sentadillas pues me la he puesto porque está chula Bueno, en este vídeo voy a hablar sobre la sentadilla, que es una sentadilla válida y que no es, y para eso voy a intentar ser lo más técnico posible he cogido el reglamento de la YPF, para ahí lo voy a leer bueno, está en inglés, pero lo traduzco Después de recibir la señal del juez de squad el levantador debe doblar las rodillas y bajar el cuerpo hasta que la parte superior de las piernas en la articulación de la cadera es decir, la parte de las piernas, articulación de la cadera la parte superior de las piernas esté por debajo de la parte superior de las rodillas es decir, coge las rodillas, parte superior parte superior de la pierna a la altura de la articulación de las rodillas y debe estar por debajo ¿y qué significa que esté por debajo? técnicamente es, si dibujásemos una línea de átomos paralela al suelo y la llevásemos hasta el átomo de la parte superior de la rodilla y eso hiciese una línea con el punto de referencia que es un átomo pues, suena como una tontería pero es decir, imaginaos que estos son átomos ¿vale? en este átomo, esto es la rodilla y esto es la cadera este átomo no es válido este átomo no es válido este átomo sí es válido obviamente es imposible saber a simple vista a nivel atómico si estamos en paralela por encima o por debajo entonces, bueno, siempre va a ser a ojo porque es lo que hay o sea, no se puede tener una vista de Iron Man entonces, en este vídeo lo que voy a hacer es una explicación lo más exacta posible me he grabado de perfil en cámara lenta y voy a pasar frame por frame y os voy a determinar los puntos de referencia y os voy a decir lo que sería una sentadilla válida y lo que no sería una sentadilla válida entonces, bueno, vamos a ello entonces, bueno, vamos a intentar analizar cuál sería una sentadilla paralela y cuál sería una sentadilla por debajo de la paralela entonces, bueno, lo que he hecho ha sido dibujar una línea blanca en el suelo si estáis en móvil en bajar solución igual no se ve pero bueno, he dibujado una línea blanca en el suelo de un píxel para utilizarla como referencia de lo que es la línea paralela y la voy a trasladar arriba a la parte superior de la rodilla cuando esté empezando ya más o menos a llegar vale, aquí digamos que la posición de la rodilla ya se ha quedado estática entonces, ¿cómo determinar cuál es la parte superior de la rodilla? si os fijáis, esto de aquí fijaos en el ratón, la punta del ratón de aquí, si sigo por aquí esto de aquí, eso no es la rodilla eso es el basto interno del cuadriceps yo tengo bastante basto interno entonces me sobresale y parece que eso podría ser la rodilla y podría la gente pensar que esta parte de aquí es rodilla no que luego, a lo mejor luego coincide con el punto de la rodilla pero no sería preciso mi rodilla es esto que viene por aquí esto que viene por aquí, esta línea que viene por aquí de forma que este punto es la parte superior de mi rodilla no hay que tener en cuenta la musculatura de cada persona sino las articulaciones entonces, esto de aquí esto de aquí es la rodilla esto que viene por aquí es decir, me estoy mirando ahora mismo yo tengo muchísimo basto interno es lo que más tengo igual entonces, cuando flexiono efectivamente como que me sobresale por encima de la rodilla y me estoy tocando y esto a la rodilla y esto no entonces, efectivamente este es mi punto de la parte superior de la rodilla entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? empezar a avanzar frame a frame hasta que la parte superior de la pierna en la articulación de la cadera esté por debajo de esta línea entonces, vamos a ir avanzando vamos a ir avanzando vamos a ir avanzando si os podéis fijar el cuadro de desnueve por aquí esto es la pierna este punto de aquí es decir estos son pliegues de mi grasa y musculatura pero este punto de aquí donde tengo el ratón justo es donde me tengo que fijar para que esté por debajo de la línea paralela entonces, voy a ir avanzando voy a ir avanzando voy a ir avanzando voy a ir avanzando todavía no todavía no todavía no todavía no y ahí ese punto sería justo en la paralela es decir con la calidad que me ofrece la cámara y lo que yo puedo ver aquí acercándome a la pantalla este punto que tengo aquí hecha la marca este punto es el punto de una línea paralela es decir esto es una sentadilla no válida ¿de acuerdo? que significa que el mínimo movimiento que tenga hacia abajo ya va a ser una sentadilla válida entonces voy a avanzar un píxel pum ya está eso es una sentadilla válida no válida válida cambio es minúsculo pero estoy como avanzando y retrocediendo un frame esta es la sentadilla paralela mínimo movimiento que tenga hacia abajo pum válida pam y eso es eso sería mi punto de sentadilla paralela válida como referencia vamos a ver hasta donde llego porque tengo bastante más recorrido todavía es decir llego pues eso como por ahí llego de sobrado esto es una sentadilla barra alta con zapatillas alto de lo filia y tal con peso encima a lo mejor podría bajar un poco más y si hubiese hecho un poco de movilidad y tal o sea esto es en frío esto es una sentadilla en frío pero como tengo movilidad de sobra podría hacerlo el ejemplo ves que tengo aquí pam recorrido suele decir no tengo ningún problema en llegar por debajo a la paralela pero con peso y con movilidad a lo mejor puede llegar un poco más vamos no importa para este para este vídeo lo que importa es eso este punto es la paralela entonces este movimiento es lo válido he de decir que mi sentadilla por decirlo aunque no tenga barra es barra alta con zapatillas de alterofilia y tal yo tengo una musculatura tengo una anatomía otra persona va a cambiar entonces a lo mejor los puntos de referencia cambian una persona que haga barra baja a lo mejor cambia el punto de la cadera como donde fijarte una persona que esté haciendo equipado es bastante más complicado yo si estuviese equipado dudo que pudiese bajar hasta allá abajo las personas que están en equipado hay que tener en cuenta que es más complicado bajar entonces bueno lo que quería explicar con este vídeo es digamos analizando técnicamente y objetivamente lo que sería una sentadilla paralela y lo que no ya que bueno ha habido controversia últimamente entonces he querido analizar de forma informática por así decirlo que obviamente esto no está disponible en una competición pero os puede ayudar a saber cuando estéis entrenando si vais a competir el saber si tenéis que bajar hasta este punto o hasta otro punto es decir conoceros un buen atleta tendría que ser capaz de bajar y decir he hecho una sentadilla válida no he hecho una sentadilla válida así de claro o sea si no tienes que seguir practicando y seguir conociéndote porque entonces te queda todavía recorrido por hacer otro punto a lo mejor este vídeo para persona que no compita no tiene ningún sentido es decir vosotros bajad hasta el punto que consideréis que es óptimo para vuestros objetivos es decir si yo quiero ser el mejor del mundo en hacer la sentadilla lo más profunda posible pues tendré que intentar bajar lo más posible si quiero ser el más guay de mi gimnasio y levantar el máximo peso posible pues tendría que estar bajando como por aquí cada uno tendrá su objetivo entonces este vídeo es simplemente para intentar explicar lo que sería una sentadilla legal y no así que bueno hasta aquí todo ah y otro apunte por el tema que os he dicho de la rodilla creo que como todas las personas abren algo las rodillas hacia afuera los jueces en el reglamento ponen que tienen que estar en línea voy a abrir aquí un paint en línea con con las rodillas los jueces detrás es decir voy a hacer una vista aérea ¿vale? este es el juez central juez central aquí está el rack con la barra aquí está el levantador ¿vale? esto digamos son sus piernas ¿vale? y aquí debería estar un juez y otro juez ¿qué es lo que pasa? que si estás aquí no estás digamos en línea con lo que tienes que mirar es decir la línea que tienes que mirar va a estar en en un ángulo es decir ¿cuál sería la forma de ver de forma lo más objetivo posible lo que estamos analizando ahora? poniéndote ahí ahí puedes ver la pierna de frente aquí la ves en un ángulo si os fijáis entonces bueno decir que yo creo que es mejor ponerse un pelín por detrás respecto al levantador igual aquí está exagerado tampoco va a ver nadie pero bueno a lo mejor por aquí no sé algo para que no se vea de perfil sino ¿qué es lo que pasa? que como en este vídeo me veis esto de aquí que es el cuádriceps cuando en realidad deberíamos estar aquí si esto es la yo coloco la cámara aquí si la cámara en vez de estar aquí estuviese aquí apuntaré directamente contra la rodilla y no se ve la musculatura bueno entonces es una tontería que quería decir así rápidamente entonces bueno espero que os sirva este vídeo y hasta la próxima gracias por ver el vídeo